Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en vivo a través de Super TV 55, el canal de todos. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes informaciones locales, nacionales, internacionales, las curiosas, las insólitas, esto es en vivo, en este jueves ya estamos en la víspera del fin de semana, contamos a 10 de marzo, es el 69º día de este 2022. Jueves estamos en la víspera del fin de semana, en esta parte de República Dominicana, un clima bastante agradable y más en las madrugadas cuando se están sintiendo incidencia de lluvias. Hay una vaguada que ha estado generando en gran parte de la zona norte y vimos el pasado fin de semana como la costa atlántica, Puerto Plata, Sosúa y toda esa zona por ahí, pues hubo inundaciones. Imágenes estaremos compartiendo con ustedes de lo que ha estado aconteciendo en Ucrania con esta intervención de Rusia. 10K Reyes Magos, estaremos hablando de esto más adelante, a ver de qué se trata, porque suena bastante interesante esta propuesta, ya estaremos hablando más adelante de esto. Bueno, vamos a dar un vistazo a algunas de las noticias más importantes que han ocurrido en el día de hoy. Hoy hubo una rueda de prensa del dirigente perremeísta Guido Gómez Mazara respondiendo precisamente a la dirección ejecutiva del partido, porque todo aparenta que estarán haciendo una convención con una representación del partido. Se habla de delegados. Delegados son unos 2.500 aproximadamente de los que dice el PRM tiene registrado en su padrón, que es 1.800.000. No es una representación. 2.500 delegados, como dice Gómez Mazara, hoy en una rueda de prensa y que ya tiene un equipo de abogados que estarán llevando a las altas instancias esta protesta para que se hagan elecciones donde la mayoría, donde los integrantes, los miembros del PRM puedan elegir las próximas autoridades. Él entiende de que son empleados que van a ratificar a sus jefes en esa convención que pretende hacer el Partido Revolucionario en Moderno. Hoy estadísticas que hablan de cómo andamos, y esto no es una novedad, hoy se da a conocer de que un 32% de las mujeres en República Dominicana entran en uniones tempranas antes de los 18 años. Ya nosotros desde hace mucho tiempo estamos registrando esta problemática en hogares monoparentales, donde no hay programas efectivos. Aquí debiese haber un ministerio, unificar todos estos ministerios, el de la niñez, el de la juventud, el de las mujeres, y realmente crear políticas que vayan en beneficio de todas estas muchachas en sectores marginados, estas muchachas que tienen que desertar de las escuelas porque no tienen otra alternativa que hacer esto. Hogares monoparentales, hogares donde hoy es el papá o es la mamá, y estos muchachos andan por su cuenta, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y hoy donde las redes sociales tienen una influencia tremendísima, pues estos resultados fueron presentados en el día de hoy y tanto el Ministerio de Educación de la República Dominicana pues van a desarrollar, ejecutar programas importantes y tienen que usar a unar esfuerzos y voluntades todos estos sectores para ver, y claro está, con políticas públicas definidas en torno a lo que hay que hacer. Y oigan esto, un 9% antes de cumplir los 15 años, cifras que están muy por encima del promedio regional, es decir, que de ese 32% de los 18 años, ya un 9% antes de cumplir los 15, pues están emparejándose. Y esto sitúa al país, entre los cuatro países de América Latina y el Caribe, con mayor incidencia de esta práctica que podríamos llamar nociva. Tiene una de las mayores tasas de fecundidad en adolescentes, estamos hablando de América Latina, no solamente del Caribe. Las estadísticas del 2020 hablan de que nacieron 25.356 bebés de madres adolescentes. Esto representa el 22.5% de todos los nacimientos en República Dominicana. Estamos hablando de muchachas teniendo muchachos. Muchachas con muchachos. ¿Cuál es la educación? ¿Cuál es la formación que pueden darle? Hemos visto cómo en Europa y otros países desarrollados, las cosas han ido cambiando. Ahí estamos viendo los dos extremos. ¿Cuáles son? De que tenemos, por ejemplo, en Europa, una población que se va poniendo más vieja cada día porque no quieren tener muchachos. Incluso hay países donde incentivan, donde motivan a la pareja para que tengan hijos. En Japón, la población es envejeciendo. En España, igual. Y otros países también europeos. Presentábamos recientemente estadísticas donde el promedio de mujeres cuando tenían un hijo, o pensaban tener un hijo, eran los 31 años. ¿Cuándo? Bueno, ya usted está viendo aquí en República Dominicana y estos países de América Latina por donde anda la media. Ellos están pensando primero, las mujeres, en ella, en su formación profesional, en estar preparada. Pero aquí, y esto lo vemos, toda América Latina, ¿por qué tanta pobreza? Yo vengo de una familia de 10 muchachos, 10 hermanos, y usted se imagina lo que tiene que hacer un hombre, porque antes no era el hombre que sale a trabajar. Usted veía en la cédula la mujer empleada doméstica, o quehacera doméstica. Y era el hombre. ¿Cómo puede echar para adelante una familia de 10 integrantes? Ah, el primero, que era yo, era el que tenía que salir hacia adelante para seguir impulsando a los otros. Y así vemos muchas familias aquí en el país. Dos, tres, cuatro, cinco muchachos sin capacidad. ¿Cómo sale China hacia adelante? Con el único hijo. Luego tiene la posibilidad de tener un segundo todos aquellos que tienen capacidad económica para poder mantener un segundo muchacho. Y China hoy, económicamente hablando, pues ustedes saben lo que es. Hoy en Santiago, allanamientos una vez más, el car wash único, out of the tailing, este está en la Feño Vidal, ahí se tiraron. Miren, si aquí comienzan a tirarse, yo creo que en medio pueblo va a tener que ser investigado. Señores, porque aquí hay gente que muestra fortuna increíble, de la noche a la mañana, y entonces hacen hablar de esa fortuna. mira lo que pasó con el grupo este del operativo Discovery. Este tipo mostrando en las redes la cantidad de dinero y todo este poder económico, pero que ¿de dónde lo sacan? Si aquí comienzan a investigar, ya usted sabe, ya usted sabe, pues Juan Gabriel Pérez Tejada, que es el propietario, fue apresado, estos operativos se llevaron en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas, además también participó el Ministerio Público de Santo Domingo, que en los operativos anteriores con el Discovery, que apresaron unos 60 aquí aproximadamente en Santiago, participaron 45 fiscales y ahí también organismos internacionales como el FBI, que comenzaron a darle seguimiento y por afectar a ciudadanos norteamericanos es que el FBI está tirado aquí y esto supuestamente tenían ya un año y medio dándole seguimiento, pero cuando los gringos meten presión es cuando entonces actúan, aquí muchos norteamericanos residentes en el país fueron afectados, Puerto Plata, porque ahí también operaban, Puerto Plata, creo que La Vega, Santo Domingo y por eso actuaron rápidamente, porque estaban los ojos azules, los ojos verdes aquí en República Dominicana y había que actuar, vamos a publicidad y ya regresamos, esto es en vivo, Super TV 55, el canal de todos. Tengo lugar donde las calmeras bailan con las olas, con las olas, así de que he reservado, lo mejor que tengo para mí, que tengo montañas, playas y valle, que si tienes seguro te vas a quedar, ven, ven para que aquí te espero, ven, ven para que aquí te espero, aquí te espero, ven, 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 tengo la tierra más estuilla reservada para ti, sí, sí, República Dominicana, reservada para ti. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. La belleza, el encanto. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. 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 Presidente del Consejo de Administración, ha pasado al escenario para entregar la planta de reconocimiento a… Reconocemos el talento en esta parte de la República Dominicana. Y por eso se ha ganado el corazón de mucha gente. Esa es la República Dominicana, donde se conjugan la belleza, el encanto. ¡Gracias! Buenas noches, Fran. Cuéntenos qué tenemos en esta oportunidad. Buenas noches, Fran. En esta oportunidad tenemos la carrera 10 Carreyes Magos en su nueva fecha. Al principio era en enero, pero por la pandemia y el Omicron decidimos posponerla. Y ahora la vamos a celebrar el 19 de marzo en la Hacienda Solutech, en el Jobo de Jacagua. Es una carrera, una ruta completamente ecológica. A las 5 de la tarde. Lo más importante de esto es que es una integración de corredores, donde después de la carrera, entonces vamos a estar en una fiesta amena con orquesta en vivo, un open bar con bebidas nacionales. ¿Es la primera vez o ya qué tiempo tienen ustedes realizando esta actividad, Ingeniero? Esta es la segunda opción, pero en el 2020 no la pudimos realizar, ¿verdad? Entonces, es la segunda vez que la vamos a hacer. ¿Qué hay que hacer, Nelsida, para registrarse, para estar al tanto de lo que va a acontecer ahí? Sí, lo que tenemos que hacer es registrarnos vía presencial, que está en Google Coffee, también en línea, en la página de W Online. Tiene un costo, la actividad de 1.500 pesos por persona. Esto incluye, como les estaba diciendo, Ingeniero Rosa, open bar, incluye una cena, incluye una orquesta, también tenemos discos, muchas sorpresas, hay rifas, y ya a la llegada de la actividad, tenemos aquí, todo el que cumpla, el que cumpla, termina la ruta, la ruta, que cumple el odio está, va a recibir y llegarlo. Ahí están, ahí están Melchor, Gaspar y va al pasar, ¿verdad? Exacto, ahí están los tres rellamados. Estos son los t-shirts, son, en realidad, en el kit, si me permite, aquí la caja está, viene de esta manera el kit, es una caja de regalo, como si fuera de Reyes Magos, entonces en él traen los, el kit del t-shirt, y también traen los souvenirs de los patrocinadores. ¿Por qué es abrigo? ¿Por qué de esta forma? Generalmente en enero, y como es en la falda de las montañas, hay un poquito de frío, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, generalmente, se hacen t-shirts, o mangas cortas, o camisillas, y entonces decidimos hacer un abrigo, en honor a los reyes magos. Esto es única y exclusivamente para atletas, o todos aquellos que tienen el deseo de participar en esta actividad, pueden hacerlo, porque me imagino que hay algún grado de complejidad para aquellos que ya están entrenados. No, 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 todo el que quiera puede participar, al contrario, eso es lo que buscamos, que personas que quieran integrarse al RUNER, pues lo hagan, y esto, la ruta, al decir que es una ruta ecológica, es una ruta sumamente fácil, cualquiera la puede hacer. Además, tenemos un personal que va a ir con las personas que se quedan rezagadas, pues dándole apoyo, y también hay algunos trillitos que podemos cortar la ruta también. Ya, es decir que no es en pavimento, podemos tener una ruta, y ojalá que nos puedan edificar, hay lomas que subir, montaña, cosas así. No, la ruta está concebida en un 90% llano, bajando. Llano, ok. Sí, solamente al llegar es que ya entonces empezamos a ascender un poquito. No es trillo, es más asfalto que trillo, pero es bastante, tiene bastante árboles, y es, al ser por la falda de la loma, la ruta es bien, bien, bien amena. ¿Qué se busca con esto? ¿Cómo surge la idea, ingeniero? Sí, una integración, pertenecemos a grupos de corredores. Ok. Después de una integración entre grupos, hace aproximadamente unos tres años, tres años y algo, surgió la idea, esa integración se hizo en un diciembre, y dijimos, bueno, ¿y cuál es la próxima fecha libre que hay? Ah, pero los Reyes Magos están libres, y ahí surgió los Reyes Magos. ¿Hay expectativas de que participen personas de otros pueblos, o solamente está para Santiago? No, 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 es abierta a República Dominicana, completo, sí, es abierta a todos los pueblos. Sí, no, vienen gente incluso de Santo Domingo, ya vemos gente que se han inscrito. Ah, Puerto Plata, Navarrete, Bonao. Ah, pero casi nacional, estamos hablando de esta actividad. Muy esperada. Muy esperada. ¿Dónde debe la gente orientarse? Si tienen otra información más que no tengan a mano, ¿dónde pueden ellos conectarse con ustedes o contactarlos? Sí, pueden entrar en la página, wlines.com.do, ahí están todos los detalles. Presencial lo pueden hacer en Blue Copy, la gran mayoría de las personas de los Reyes, conocen Blue Copy, que está en Los Jardines, en la calle Metropolitana, en Los Jardines. Pueden hacer las inscripciones presenciales. Si entran en wlines, ahí están todas las informaciones y los teléfonos de nosotros. El costo es un aporte de $1,500 pesos, pero solamente, como digo yo, con el t-shirt y con toda la... Y no hay fiestas. Exactamente. Porque está en vivo un típico muy bueno. Ah, no, no, pues yo creo que... Sobre todo el participar, el integrarse, ¿verdad? A este tipo de actividad que sana y que debiera tener muchos más promotores en el país. Yo los felicito realmente. Gracias. Y yo imagino que solamente es el entusiasmo el que se debe tener para participar aquí. Sí, así es. Que no hay que ser un profesional. No, para nada. Para el estilo. Para nada, sí. Y la experiencia pasada, ¿cómo fue? Muy buena, buena. Tanto es así que entonces de ahí ya se ha tenido que seguir haciendo, claro que sí. Muy buena. Todo aquella... Bueno, se hizo aquella vez tempranito en la mañana y todavía eran las 2 de la tarde. Empezamos a las 6 de la mañana y todavía eran las 2 de la tarde y nadie se quería ir. Muy buena. Es la integración de la mujer, ¿verdad? Aquí está Magdalena que yo sé que su equipo estará participando en esta actividad. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a desearle éxito y si hay alguna otra información que agregar a esta conversación, pues ahí están las cámaras y los metrófonos disponibles. Muchas gracias. No, que lo esperamos allá el 19 de marzo en la hacienda Solutech en Jacagua, en el Jogo de Jacagua. La entrega de los kits será el viernes 18, en este caso en la empresa Solutech, que está el 27 de febrero en el sector El Dorado I. Ya es por las redes sociales, mandaremos todas las informaciones. Sí, me imagino que ya también un location para que la gente pueda llegar hasta allí y no tenga ningún tipo de dificultad, como fuera de la ciudad. Sí, es correcto. Bueno, pues muy bien, pues gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros en el programa y desearles mucho éxito. Y cuenten con nosotros como medio de comunicación para seguir difundiendo este tipo de actividades porque sabemos que son recreativas, son de interés colectivo para aquellos que quieren una vida mucho más sana. Y participar de eventos como estos que yo sé que integran a jóvenes, a adultos, a mayores y la familia, que es lo más importante. Así es. Bueno, pues gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, al ingeniero Juan Rosa, a la señora Espinal, por estar con nosotros aquí en este espacio. Y ustedes manténganse ahí, tenemos mucho más que dar aquí en vivo por Super TV 55 en este jueves. ¡Gracias! 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 Y por eso se ha ganado el corazón de mucha gente Esa es la República Dominicana Donde se conjugan La belleza El encanto La verdad que se pasó Esta mujer Cuando se refería Al ofrecimiento Una forma de agradar Del presidente Luis Abinader Cuando estuvo en Argentina Que decía que por cada Argentina y Argentino Que llegaran allí como turista Pues los iba a enseñar Lo iban a enseñar Le iban a dar clase de merengue gratis Entonces hay una mujer ahí De nombre Viviana Que mandó a la M A presidente Y a todo el mundazo De una forma irada ¿Qué es esto mujer? Pero coge la cosa por el lado más amable ¿Verdad? Ah, que con toda esta crisis Esta pandemia Pues precisamente por eso Es que tenemos que salir de esto Es que tenemos que salir de esto No podemos todo el tiempo estar martillando Que la pandemia Que la pandemia Que ahora que la guerra Que la guerra Que la guerra Usted verá Lo que le tiran a Biden Que Biden habla de la inflación Que hay en Estados Unidos Una inflación que hay en todas partes Y Biden dice No, que la guerra Que Rusia Y yo qué Y le dice No, embuste Tenemos inflación desde antes ¿Qué es lo que viene a agarrarse ahora? Que de Rusia Que yo qué cosa Y de Ucrania No, no, no Tenemos inflación aquí desde hace mucho tiempo Y verán ustedes Algunos de los productos Cómo se han disparado Cómo la inflación Lo ha llevado a precios Que nunca se habían visto Desde, bueno Desde tiempos inmemoriales Vamos a entrar con las noticias Con esas noticias que tenemos Vamos a buscar aquí Las notas Para Compartirla con todos ustedes Amigos Televidentes Vamos a ver La conseguimos por aquí Vamos a ver Vamos a ver La número uno Vamos a ver el gráfico Que tenemos de Estados Unidos Y que Biden Dice que La inflación Es producto de la guerra Culpa A Vladimir Putin La número uno Vamos a ver Ahí está Miren Y entonces Le dice No, espérense Esa inflación Es desde el 2021 Desde febrero Y ahí pusieron La relación De febrero 21 Hasta febrero del 2022 La Miren la carne Y otras Y otras proteínas Otras comidas Un 13% Han aumentado El cereal 7.5% La gasolina 38% Los precios De los boletos Aéreos 13% El uso Rentar carros Un 41% Y entonces Ahí vemos Vegetales Otra cosa más Que no vemos Ahí Bueno Quítame el logo A ver A ver si podemos El logo en vivo Quítamelo De un prontito Para ver Que es lo que dice Ahí Yo sé que Y a frutas Y vegetales Ya Ya lo puedo poner Frutas Y vegetales 7.6% Se ha incrementado En los Estados Unidos Claro está Claro está Ellos Allí Ganan Por hora Y ganan Bien Creo que El mínimo Son 10 dólares Por hora Que ganan En Estados Unidos Pero La diferencia Con nosotros Es que los salarios Son De pobres De pobres Y para nada Puede Un hogar En República Dominicana Con un salario mínimo Poder mantenerse No se puede mantener Es difícil Tiene que Pasar muchas necesidades Vamos a ver Estas imágenes De un médico De la unidad De cuidados intensivos Que fue atropellado Este que ustedes Están viendo ahí Que ocurre El se desmontó En la casa De la novia De un pronto A entregarle algo Dejó el carro Encendido Y vinieron estos Malhechores Y aprovecharon Un Mercedes Benz Y se lo llevaron Él Le cayó Atrás Y entonces Lo que hicieron Fue Que lo atropellaron Y Prácticamente Lo dejaban Por muerto Les comparto La información Un médico De la unidad De cuidados intensivos Fue atropellado Y asesinado Con su propio Mercedes Benz Mientras Perseguía A unos ladrones De autos Que habían robado Su automóvil El doctor Rakesh Patel De 33 años Había dejado Su auto Encendido Cuando salió Para darle Un paquete A su novia Raquel Lincoln Mientras La pareja Se abrazaba Al menos Un ladrón De autos Saltó Dentro Del auto Del doctor Y se alejó A toda velocidad Patel Corrió Tras ellos Pero el ladrón Lo atropelló Cuando los alcanzó En la esquina De Florida Avenue Y 18 Street Una concurrida Intersección Rodeada De casas Adosadas Y tiendas Que alberga Una comunidad Diversa La comunidad De Adams Morgan Es conocida Por su vida Nocturna Y cenas Internacionales En la calle 18 Donde fue Atacado Patel Y por tener Un alquiler Más barato Que en otras Partes Del área De D.C. A pesar De su alquiler Más bajo El área Se considera Uno de los Vecindarios Más antiguos Y agradables De Washington D.C. Fue declarado Muerto Poco después De ser trasladado A un hospital Cercano Lincoln Describió El momento Como una pesadilla Estamos hablando De la novia Ya que fue testigo De los momentos Finales De su novio Y ahora Su familia Está afligida Por el asesinato Sin sentido Patel Fue llevado A un hospital Después de ser Golpeado Donde fue Declarado Muerto Desde entonces La policía Ha publicado Un video Del momento En que dos hombres Abandonaron El automóvil De Patel En la 16 Street Con Rosonan Row Cerca de la frontera Con Maryland Ambos vestidos Con ropa oscura Se les puede ver Saliendo del auto Y cargando Una botella De lejía Y lo que parecían Ser tapetes La policía Cree que Los dos hombres Usaron la lejía En un intento De limpiar El auto De evidencia Según los informes Estaban vertiendo Lejía En el automóvil Los dos sospechosos Siguen prófugos Y el departamento De policía Metropolitana Ahora está pidiendo La ayuda del público Para encontrarlos La policía Ofrece una recompensa De mil dólares Para cualquier persona Que proporciona Información Que conduzca Al arresto Y condena De la persona Responsable Miren esta historia Las esposas De los hermanos Gemelos Pedro y Margarito Flores Que fueron testigos Estrella Que ayudaron Al gobierno De los Estados Unidos A enviar Al jefe Del cártel De Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán A prisión De por vida Estas dos mujeres Sus esposos Están presos Le dictaron 14 años Había desviado 5 millones De dólares Que decía Que no sabía Donde estaban Que ellos No sabían De eso Pero Estaban escondidos Debajo De un piso Y estas mujeres Lo sabían Y comenzaron A disfrutar De ese dinero De ese pastel Ah carajo Comenzaron A darle seguimiento Los detectives Y cuando ya tenían Todas las evidencias Le echaron mano A estas mujeres Le echaron mano Oigan La pareja Están siendo acusadas Ahora De lavar dinero Y desviar millones En dinero De la droga Para derrochar En ropa Conciertos Y vacaciones Según documentos Judiciales Los fiscales Federales Alegan En nuevos documentos Presentados Esta semana Que Viviana López También conocida Como Mía Flores Y Valeria Gaitán Conocida como Olivia Flores Se sumergieron En un alijo De dinero De drogas De 5 millones En efectivo Que estaba escondido Debajo de las tablas Del piso De una casa Para que pudieran Continuar Vistiendo Y viviendo Al estilo De la vida Extravagante Al que estaban Acostumbradas Usaron Al menos 165 mil dólares Para pagar La educación De sus hijos López Y Gaitán También tomaron Más de 99 mil dólares Del alijo Para pagar Viajes De compras De lujo Por los Estados Unidos Y el extranjero López Usó 80 mil dólares Para cubrir Sus propios Pagos De alquiler Y una de las mujeres Incluso Usó 11 mil dólares Del dinero Para pagar La manutención De los hijos De una de las parejas Anteriores De los hermanos Gemelos Mientras Han estado En prisión Los gemelos Flores Se entregaron En diciembre Del 2008 Y recibieron Penas de prisión Favorables De 14 años Por su cooperación Que fue central En el histórico Caso Contra El Chapo Guzmán Fueron puestos En libertad El año pasado Con protección De testigos Pero un Tribunal Federal De Chicago El verano Pasado Acusó A la pareja De cargos Separados De lavado De dinero Junto Con sus Esposas Quienes Optaron Por no Ingresar A la protección De testigos Pero dijeron Que tienen Un equipo De seguridad Del gobierno López Presentó Una moción La semana Pasada Para desestimar El caso Argumentando Que tiene Un acuerdo De inmunidad Con el gobierno Federal Derivado De la cooperación De Pedro Flores En el caso Del Chapo El gobierno De los Estados Unidos Exige Que las esposas Paguen ahora 504 mil 858 dólares Que son los que Han usado De esos 5 millones Los cuales Eran Parte De lo que Tenía Que recobrar Los que Supuestamente Habían sido Desviados Y no se Conocía El paradero Porque recuerda Que le incautan Todos los bienes Y esos Eran parte Del dinero Que no Aparecía Señores Una tragedia Que aquí en República Dominicana No se ha dado A conocer Ampliamente Y es la De un grupo De haitianos De hombres Y mujeres Que decidieron Llegar hasta Puerto Rico En Yola Pero pasaron Vicisitudes Pasaron situaciones Difíciles Y se habla Que murieron Nueve Bebés Haitianos Nueve niños Nueve criaturas Murieron En la travesía Y debieron Lanzarla Dice Que fue Alimento Para los Tiburones Incluido Un par De mellizos Que dicen Murieron En el Laxo De una Semana Y fueron Arrojados Al mar Cuando el Grupo De migrantes Intentó Llegar A Puerto Rico El periódico puertorriqueño El nuevo Día Informó Que los 51 Migrantes Adultos Y nueve Bebés Partieron De la ciudad De Yerenín En el Suroeste De Haití Pasaron Siete Angustiosos Días En el Mar En una Balsa Flotante De madera De 30 Pies Repleta De los 60 Migrantes Donde La fiebre Se disparó Y se Agotaron Los Alimentos Las Condiciones Eran Tan Terribles Que los Bebés Comenzaron A Enfermarse Dijo La Comunidad Haitiana Quien Hablaron Con Los Migrantes Sobrevivientes A Las Noticias Locales De Puerto Rico Uno a Uno Los Niños Fueron Muriendo Y el Capitán De la Embarcación Obligó A sus Madres A arrojar Los Cuerpos De sus De sus Hijos Por La Borda Los Bebés Tenían Entre Tres Y Ocho Meses De Edad Todos Los Niños Murieron Empezaron A Tirar A Todos Los Bebés Al Mar Dijo Profil Lo Ordenó El Capitán La Madre De Los Mellizos Me Dijo Que Los Tiburones Y Los Peces Comenzaron A Atrapar A Los Niños A Destruirlos Frente A Ellos La Embarcación Finalmente Llegó A Las Costas De Cabo Rojo Pero Volcó Cuando Los Migrantes Intentaron Llegar A La Costa Causando Múltiples Heridos Los Agentes De La Patrulla Fronteriza De Estados Unidos Detuvieron A Los Sobrevivientes La Mayoría De Las Madres Permanecen Hospitalizadas En Varios Hospitales Del Área Hilary Duverson Era Uno De Motores El Estudiante De Mecánica De 21 Años Estaba Entre Las Tres Personas Incluida Su Hermana Lori Que Sufrieron Heridas Cuando La Balsa Se Volcó Cuando Los Migrantes Intentaban Frenéticamente Salir Del Bote A Devilsson Se Le Otorgó Un Permiso Para Permanecer En Los Estados Unidos Mientras Se Resuelve Su Estatus Migratorio Ayer Se Dirigía Virginia Para Comenzar Una Nueva Vida No Habría Sido Mi Voluntad Dejar Haití Pero No Había Nada Más Que Pudieran Hacer Jeffrey Quillones Vocero Del Sector Ransi De La Patrulla Fronteriza De Estados Unidos Dijo Que La Agencia No Podía Confirmar La Versión De Profil Del Incidente Porque Ninguno De Los Migrantes Reportó Las Muertes Cuando Fueron Encontrados Por Los Oficiales De Ocurrida En Las Aguas Del Mar Caribe Rumbo Hacia Haití Hacia Puerto Rico Este Grupo De Migrantes Haitianos Y es La Desesperación Que Hace Que Tengan Que Lanzarse Al Mar Buscando Otras Nuevas Opciones Que No Es La República Dominicana ¿Cómo Le Llamaron A Al Operativo De Esta Mañana Caso FM Que No Es Una Estación Radial Caso FM Dice Ministerio Público Ocupó Más De Un Millón De Dólares Y Vehículos De Alta Gama En Este Auto Dailing Un Lavadero De Carro Por Ahí También Lavaban Otras Cosas Lo Que Parece Ser Dice Que Estos Allanamientos Se Produjeron En Santiago En Santo Domingo Y Punta Cana Santo Domingo Este Vamos a Ver Que Dice La Nota En Los Allanamientos Que La Dirección General De Persecución Y La Procuraduría Especializada De Antilavado Realizaron Hoy En Diferentes Puntos Del País Se Ocupó Un Millón De Dólares Y Vehículos De Alta Gama Una Nota Indica Que Se Trata Del Caso FM Puesto En Marcha Por La Procuraduría General De La República Contra La Criminalidad Y La Delincuencia En Santiago Santo Domingo Oeste Y Punta Cana Hasta Hasta El Momento Las Autoridades Han Ocupado 1 Millón 20 Mil 760 Mil Pesos Lo Primero Era En Dólares Y 50 Euros Así Como 13 Vehículos Incluyendo Uno Marca Ferrari Y Dos Porsche El Caso FM Como Lo Identifican Los Fiscales Actuantes Está Vinculado A Una Red Internacional Dedicada Al Lavado De Activos Provenientes Del Narcotráfico A La Que En Agosto De 2020 Se Les Ocupó Unos 4.3 Millones De Dólares Traídos A República Dominicana En Bocinas A La Cotejaron Le Metieron Unas Almohadas Para Que El Dinero No Se Movilizara Las Acciones Que Son Coordinadas Por La Dirección General De Persecución Del Ministerio Público Y La Procuraduría Especializada De Antilavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo Forman Parte De La Lucha Sistemática Contra El Crimen Organizado Que Desarrolla La Gestión De La Procuradora Miriam Germán Dice La Nota Los Fiscales Actúan En Conjunto Con La Dirección Nacional De Control De Drogas Y Otros Organismos Del Estado Así Con La Cooperación Internacional De La HSI Oficina De Investigaciones Del Departamento De Seguridad Nacional De Estados Unidos Están Aquí Los Gringos En Los Operativos Participan 15 Fiscales Y 145 Miembros De La Dirección Nacional De Control De Drogas Y De Otras Agencias De Seguridad Del Estado Dominicano Señores Aquí Hay Gente Que Quiere Dinero Como Sea Como Sea Y Tarde O Temprano Cae Aquí Hay Gente Que Hace Uso De Dinero De Forma Alarmante Gente Que Usted Lo Ve En Actividades Pagando Más De 200 Mil Pesos Por Una Mesa Con Unas Bebidas Ahí A A Vez Como Echando Vaina Echando Vaina ¿Cómo Consiguen Todo Ese Dinero? Que Hay Mucha Gente Que Investigar Mucha Gente El Empresario Juan Gabriel Pérez Tejada Propietario De Unico Carwash Fue Uno De Los Apresados Hoy Aquí En Santiago Es Señalado Por Las Autoridades Como Uno De Los Cabecillas De Esta Poderosa Red De Lavado De Activos Del Narcotráfico Este Señor Le Estaban Dando Seguimiento Desde El Año 2013 ¿Qué Ocurrió? Cuatro Presuntos Sicarios Asesinaron A tiros A dos Personas Identificadas Como Mairene González Salvador Y Cecilio Eusebio Suero El Muerto Esto Ocurrió En El 2013 En La Vega El Crimen Lo Vincularon Con Asuntos De Droga Y Las Dos Personas Ultimadas Viajaban En Una Tajo Blanca Propiedad Supuestamente De Juan Gabriel Pérez Tejada Ahí 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 está Parte De La Información Suministrada En El Día De Hoy Por El Ministerio Público 4 Millones De Dólares Y Fueron Presentados Esos Efectivos En Una Mesa Bueno En 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 La Ocasión Porque Eso Fue En El 2020 A Partir De Ahí Los 4.3 Millones De Dolares Y A Partir De Ahí Comenzaron A Darle Seguimiento A Esta Organización Y Es Lo Que Digo Es Que Aquí Hay Muchos Que Han Atrapado Y Las Cosas Como Que Se Quedan Ahí Ah Que Se Están Investigando Pero La Investigación Cuando Encuentra Algún Tipo De Obstáculo Porque Hay Personas Involucradas Que No Pueden Tocarse Entonces Ahí Se Detiene Todo Mire Uno Está Esperando La Investigación De Osvaldo Bonilla El Fiscal De Santiago Que Dice Que Hay Involucrados Mandos Militares Y Una Telefónica O Un Personaje De Una Telefónica Que Están Involucrados En El Caso Este De Discovery Uno Espera Que Esas Investigaciones Tengan Una Conclusión Y Si Hay Involucrados Se Den A Conocer Que No Se Quede A Media Todo Esto Porque La Población Siempre Está Esperando Que Estos Casos Se Resuelvan Pero Sin Dejar ¿Cómo Se Llaman Esto Nudos Por Atar Que Todo Aquel Que Esté Involucrado Que Calla Yo creo que Aquí hay mucha gente Un país cayendo a pedazos Y toda esta gente Exibiendo tanto dinero Tanto dinero Y usted ve Los centros Cerveceros Los mares El repleto Que presentan un artista De Internacional Y usted ve Abarrotado Y gente Comprando Y Señores 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 Usted Verá Que Ahora Se van A recoger Algunos Se van A recoger Algunos Pero Hay que Seguir Hay que Seguir Calla Quien Calla Ojalá Llamen Yo Pongo Involucrado Pero Eso Hay que Acabarlo Hay gente Ahí que No tienen Un perfil De Nacer En una cuna De oro O de ser Empresario Ni de haber Sacado Ni de haberse Sacado El loto Y entonces De donde Consiguen Para andar En carros Tan lujosos Ya cualquier Disparate De carro De esto Vale 3, 4, 5 Millones De pesos Mantenerlo Y la verdad Que usted Como un carro De 4, 5 Millones Va a vivir En un patio Aunque Hay mucha gente Que se prestan Le ponen Propiedades Le ponen negocios Le ponen cosas A nombre de ellos Terminamos Gracias por acompañarnos Mañana a las 7 Volveremos Otra vez con ustedes Cerrando la semana A las 7 de la mañana Junto a Arturo Taveras Estamos En diario 55 Y a las 8 En el café De diario 55 Gracias a ustedes Por la sintonía Feliz noche Y será Hasta mañana